¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Zona de Juego. Ahora vamos a tocar un tema que es muy importante, sobre todo para lo que significa la salud de los futbolistas. Durante la semana se dio una reunión entre todos los médicos de los clubes de la Liga MX y también algunos de la Liga de Ascenso, para determinar que realmente no se den situaciones como la de Oribe Peralta frente a Leones Negros. Si recordamos, Oribe Peralta sufrió un choque con el portero de Leones Negros. Después de ello, ahí sale un poco seminoqueado. Seminoqueado. Después de ello regresa al partido y tras eso termina el encuentro y después él se va al hospital y resulta que él no recuerda nada de lo que pasó después de ese choque. Aquí, bueno, la polémica se dio debido a que cómo fue posible que dejaran jugar a Oribe Peralta después de un choque de esta magnitud y, bueno, que además podría haber traído consecuencias más drásticas para él, a lo mejor unas convulsiones o qué sé yo. Entonces, en la resolución se dice que de ahora en adelante, cuando se vean este tipo de situaciones en un partido, ya no va a ser ni el propio jugador, ni el técnico, ni un auxiliar, los que van a tomar la determinación sobre si sigue jugando el jugador o no. Va a ser directamente responsabilidad del médico, lo cual a mí me parece bien. No sé cómo lo vean ustedes porque no hay nadie que sepa mejor sobre este tipo de situaciones para proteger a un jugador que un médico, que además para eso es contratado. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Una reunión positiva? Por fin vemos algo un poco más positivo dentro del fútbol mexicano. Pues aquí lo interesante es que realmente le den esa facultad al doctor. Digo, al final de cuentas, si van perdiendo, si necesitan a tu goleador. Yo creo que por ahí también desafortunadamente va a entrar el que perteneces a un club y vas a querer dar esa facilidad de que a lo mejor tu mejor hombre o tu goleador lo saques más cuando a lo mejor tal vez no puedas revisarlo a conciencia porque desafortunadamente, ok, salió de la cancha, le haces las preguntas de rigor, ¿dónde estás? ¿qué te pasa? ¿cuántos anotaste? Pero desafortunadamente uno no sabe si tiene alguna secuela a ese golpe. Digo, son dos, tres minutos en los que puede recuperar al jugador pero desafortunadamente no se toman el tiempo necesario para una muy buena revisión. Ojalá que se lleve a cabo, ojalá que los doctores sean a conciencia que independientemente de que se necesite al jugador pues vean primero por la integridad de este. Yo creo que hay que voltear a ver otras ligas también. En NFL, un jugador que tiene una conmoción está automáticamente inhabilitado para el partido. Si bien este es un deporte de mucho más contacto, pues estamos hablando de un posible problema cerebral. Entonces al jugador hay que cuidarlo de cualquier problema, enseguida ir a una tomografía y tal para descartar cualquier cosa y proteger la integridad. Entonces yo creo que antes de que el médico, inclusive más allá de que el médico lo decida, el jugador debe estar inhabilitado para poder hacer alguna revisión y algún chequeo y descartar cualquier tipo de problema. Sí, mira, y ahora que tú tocas el tema de la NFL, Daniel, también, no solo, no, o sea, un jugador sí queda inhabilitado, digamos, si tiene una conmoción. Sí, ahí ya no regresa, por regla. Pero también por regla, incluso si hay un golpe fuerte donde se quede así como un poco, digamos, loqueado, no, ni siquiera, ni siquiera así. O sea, donde se vea que salga así medio... Trastabillado. O algo así, automáticamente es una jugada en la que no va a participar. Eso da cierto tiempo para hacerle algún... No examen, digamos, como se podría hacer en un laboratorio así, pero sí mínimo un chequeo un poco más, digamos, más certero, ¿no? Que solamente las famosas preguntas de rigor. Entonces, yo creo que aquí, como estábamos hablando, sí es una cuestión de darle facultades al médico, pero que también quede por reglamento, ¿no? O sea, no se pueden pasar este tipo de situaciones y que queden así nada más en una parte subjetiva de que sí, ahora queda la decisión del doctor, pero pues quién sabe si el doctor a lo mejor en ese momento, bueno, no sabemos qué tipo de presiones pueda tener de que no, autorízamelo para que juegue. Es que estamos, no sé, imagínense, en una semifinal, una final y que sucedan este tipo de cosas y que no esté establecida una regla donde indique, no, señor, usted se sale y... A checarse. A checarse y no regresa. O por lo menos que le hagan una revisión exhaustiva. No sé cómo lo vean ustedes. No, y más cuando la decisión la tenía el jugador. Digo, nos había tocado o hemos visto que aquí hay este tipo de choques y aquí el que le hacen las preguntas será directamente al jugador. O sea, puede seguir, cómo te sientes, el jugador por la adrenalina, por el ímpetu, por jugar, claro que te va a decir, ¿sabes qué? Sí, me siento bien, quiero seguir jugando. Y es un riesgo que desafortunadamente, como comentas, Uribe lo tuvieron que llevar al hospital, igual por su chequeo, que desafortunadamente, como comentas, pierde la memoria en ese acto. Y desafortunadamente, volvemos a lo mismo, le dejan la responsabilidad al jugador, porque al final son las preguntas, el jugador por la adrenalina va a querer volver a entrar a jugar. Así es. Y sigue siendo muy subjetivo, porque como tú dices, debe de quedar por reglamento. ¿Cómo sabemos que el jugador no le va a suplicar al doctor? Oye, estoy bien, déjame jugar. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, sí tiene que ser una cosa que para el próximo torneo, para próximos torneos, se tiene que estipular ya por reglamento. Sí, porque, por ejemplo, simplemente en ligas como la NFL, también ellos tienen adrenalina y seguramente quieren seguir jugando, pero ahí no, ahí es reglamento. Y si te sucede tal o cual situación, dependiendo de cómo sea. Es que ahí, yo creo que mejor debían de tener un doctor en cancha. ¿Cómo un doctor en cancha? Sí, que no dependa de ningún equipo. Exactamente. O sea, que sea imparcial. De la federación, como tipo, los inspectores. Exactamente, que hay un doctor donde, ¿sabes qué doctor? Mira, ya lo chequé, ya lo revisé. Yo como doctor del club, y ahora necesito que tú también des la aceptación de que vuelva a entrar al campo. Más que nada, para que no haya ese tipo de, ah, pues es mi doctor, al final de cuentas es del club, y también va a ver por los beneficios del club. Entonces, yo, para mi forma de pensar, yo creo que sería mejor tener así como dices, el cuarto árbitro, tener a tu médico, en donde, ¿sabes qué? Mira, yo ya lo revisé, hazle tú también la revisión, y verás que el cuate ya puede volver a jugar, y desde donde me das tú la aceptación y listo. Porque volvemos a lo mismo, desafortunadamente hay intereses y muy fuertes, en donde si el doctor ve y le suplica al jugador, el técnico, y aunque sea su responsabilidad, ¿sabes qué? Órale, vas adentro. O sea, ya me dijiste que estás bien, pero órale. Entonces, yo creo que lo más justo, o lo que menos perjudicaría en esto, sería tener un doctor ahí dentro de la federación. Sí, bueno, además de que nunca está de más tener más opiniones, y además así tratando de que sea una opinión imparcial, y que además el fin es proteger la salud de un ser humano. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema también de trascendencia. En esta semana se dieron a conocer los grupos de la Copa Oro, en la cual, bueno, la cual es clasificatoria para la Copa Confederaciones 2017, que se va a jugar en Rusia. Y a México, bueno, realmente desde mi punto de vista, le toca a un grupo más cómodo que a Estados Unidos y a Costa Rica, tomando en cuenta quiénes son las cabezas de serie, que son Estados Unidos, México y Costa Rica. México va a jugar contra Cuba, contra Guatemala y contra Trinidad y Tobago. Yo creo que México, si es que se ponen a jugar, porque luego está el menosprecio contra rivales de la CONCACAF, si se pone a jugar, sí debería de clasificar sin muchos problemas. Pero, como lo digo, sin menospreciar, porque de por sí, ya lo vimos en la eliminatoria pasada, cómo es que ya México se ha estancado y los adversarios centroamericanos y Estados Unidos han mejorado mucho su juego. Entonces, como lo dijo Miguel Herrera, no por ponernos la camiseta vamos a ganar la Copa Oro, ¿no? Y, bueno, también lo de la Copa América, que además México, para mi gusto, está en un grupo, digamos, hasta cierto punto, también no fácil, pero nada en comparación del de Brasil y Argentina, porque a pesar de estar contra el anfitrión, le tocan Ecuador y le toca Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes estos grupos que le tocan a México tanto en la Copa América como en la Copa Oro? ¿Ven ganables los torneos o hasta dónde se va a llegar en uno y otro? ¿Cómo ven? Bueno, yo creo que la Copa de Oro es obligación ganarla, siempre va a ser obligación, más que nada porque es tu área y porque es el que te da pase a lo que es la liga, la confederaciones. Entonces, yo creo que aquí es donde se va a tener que clasificar en primero, porque los equipos que tocaron en el grupo da para eso, digo, y no es por menospreciar a los demás, pero yo creo que México tiene mejor fútbol que estos países y por consecuencia tiene que ganarla, digo, hay que ver que México es superior y tiene que demostrarlo. En lo que es la Copa de América, yo creo que el grupo, a excepción de Chile, que es el anfitrión, creo que por ahí los demás equipos son ganables, yo creo que se tiene que pasar a la segunda ronda, creo que también se deben de poner ese objetivo y de ahí en más, pues ya creo que dependiendo de la selección que vaya, digo, lo que se mande a Copa América, yo creo que dependiendo de lo que se mande es lo que se le va a exigir a esa selección. Digo, afortunadamente, por lo que se comenta, van a ir jugadores de la liga, entonces yo creo que va a dar para más esta selección en Copa América. Daniel. Buena noticia, evitar a Panamá y a Honduras en primera ronda. También esto da pie para que Miguel Herrera pueda tener un proceso en primera ronda con rivales un poco no tan difíciles y bueno, con el avance del torneo, que pueda tener ya un progreso. Yo creo que México debe de ganar esta Copa, recordar que es medio boleto, que Estados Unidos tiene el primer medio boleto por ser el campeón de la Copa Oro pasada y que México está obligado porque es Rusia, hay que ir a probar y hay que ir a enfrentar al campeón mundial, hay que ir a enfrentar al anfitrión, hay que ir a enfrentar al campeón de la Copa América y hablando de la Copa América, yo creo que es un grupo accesible, pero recordar que México no va a ir con su plantel A. Entonces, yo no sé si México con un plantel B o con un plantel alternativo pueda pasar con tanta facilidad y no estoy tampoco muy seguro si México puede trascender ya en segunda ronda con un plantel sin la legión extranjera. Ahora, yo creo que a pesar de que haya cierta presión de la CONCACAF, entiendo que sí se tiene que llevar un buen plantel para la Copa Oro, pero no hay que menospreciar la Copa América. O sea, bueno, los directivos de Conmebol de por sí ya están viendo que México en los últimos torneos no ha dado o no ha llevado lo mejor de sí. Ahora, no es que se menosprecie la Copa Oro, pero fuera de Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, por ahí Panamá un poco, pues no es un nivel que te haga crecer, como lo es enfrentar a Brasil, enfrentar a Argentina, enfrentar a Paraguay. Pues no, pero desafortunadamente es la que te da el pase a las confederaciones. Digo, desafortunadamente, si tú ganaras la Copa América, no te garantiza ir a las confederaciones. Desafortunadamente es una de las reglas que hay y no puedes ir, o sea, aunque la ganaras. Entonces, por consecuencia, pues tienes que ponerle más atención a la Copa de Oro. Digo, ¿qué mejor sería que no se hiciera cada dos años la de Oro? La Copa de Oro, sí. Sí, o sea, para poder ir a la Copa América como se hacía antes, con el mejor equipo y pelear de tú a tú con todos los de Sudamérica. Pero por lo menos no enviar ahora una Sub-23, ¿no? Como se llegó a hacer. Pero es que en teoría se supone que no lo van a hacer este año. Este año sí van jugadores de liga. Digo, yo creo que cuando se mandó a la última Sub-23 fue para lo de las Olimpiadas. Que al final terminó siendo acertado. Que ayudó, ¿no? Que ayudó a ganar la... El Londres. El Londres. Entonces, yo creo que por ahí fue buen fogueo, que también les fue bastante mal. Pero yo creo que este año, que por lo que se ha dicho, van jugadores de liga. No sé si por ahí vaya a llevar algún extranjero, bueno, algún europeo, en el que por ahí vaya a reforzar la otra selección. Digo, conociendo a Miguel Herrera, yo creo que si le dan oportunidad, va por todo. Yo creo que sí, también. Daniel. Yo creo que va por la oro. El problema es el pase a confederaciones, ¿no? Sin embargo, este tema de Conmebol es bien interesante porque también nos hemos quedado en repechaje en Copa Libertadores, en las últimas dos ediciones, ¿no? Entonces, por ahí Conmebol puede empezar a pensar en dejar de pensar en México como invitado, ¿no? Y esto pues pierde porque es un gran fogueo para los mexicanos. Sin embargo, pues ya con lo que hizo Costa Rica en el último Mundial, ya con lo que hizo Estados Unidos, Honduras se está repuntando, pues también ya comienza a ser importante la competencia en el área. Así es. Ahora hay que esperar pues qué pasa también en esta Copa Libertadores. Ahorita, por lo pronto, Tigres está teniendo una buena actuación, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar en esta mesa de zona de juego. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Muchas gracias, Daniel, que además, bueno, Bueno, se me olvidó comentar que tú eres director de Deport Life, que se dedica a organizar torneos y pues cada vez como innovando en esta parte. Entonces, también para que visiten esto en la página de internet de él. Bueno, muchas gracias. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, Luis Miguel Fernández da las gracias a todo mundo. Y les invitamos a que sigan en nuestra página para que tengan más información actualizada sobre diversos temas.